Si vamos a tipicidades delictivas específicas de las que más agreden, de las más dañinas, entonces suben esas proporciones. Por ejemplo, eso es sacrificio ilegal de ganado mayor. El 90% de las personas que son juzgadas y sancionadas por estos delitos reciben penas de internamiento, de privación de libertad. En el tráfico de drogas, el 92%. Fíjense, queda un porciento ahí porque a veces son adolescentes, a veces son personas las que participan de edad muy avanzada o personas que tienen un padecimiento de salud. Y siempre hay que hacer una adecuación consecuente. Pero, obsérvense cuáles son las proporciones. En la malversación, el 72,2% de las personas, tres cuartas partes de las personas reciben penas de internamiento. En el robo con fuerza, en vivienda o en establecimientos, etc., el 72% recibe estas penas. En el robo con violencia, el 86,4%. ¿Sabe cómo usted teme los celulares ahora y el arrebatón y la no sé qué? La edad del 84%, que aquí también a veces son adolescentes de edades muy tempranas, etc., y ahí hay que medir bien cuando se hace y ser muy ponderado. En el cohecho, que este es el intento de soborno a los agentes de la autoridad, etc., el 76%. El atentado, que aquí el atentado es también cuando hay una resistencia, digamos, física a cualquier actuación de los agentes de la policía, etc., delitos que clasifica ahí el atentado, bueno, reciben el 72%. Hay que respetar la autoridad de la policía y la autoridad general de cualquier funcionario público.